¿Cómo sacar el olor a vómito de la alfombra? Si tienes niño o mascota en la casa, de seguro por alguna enfermedad o simplemente por reacción a una comida, no es raro que en algún momento se produca algún episodio de vómito en nuestro hogar. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Cuando esto sucede sobre la alfombra, hay que limpiar rápidamente para evitar que el olor se impregne. Escucha con mucha atención este consejo para sacar el olor a vómito de la alfombra. Consejo para sacar el mal olor de la alfombra. Toma nota de cómo eliminar la mancha y el desagradable olor a vómito de una alfombra. Utilizando productos para alfombra. 1. Ponte guante de plástico o lástin y recoge los residuos sólidos del vómito. 2. Vierte sobre la alfombra un poco de producto limpiador de alfombra con la ayuda de una esponja y deja actuar unos 15 minutos. 2. Bicarbonato de sodio para quitar el mal olor de la alfombra. 1. El bicarbonato de sodio es un buen aliado en estos casos. 2. Prueba a espolvorearlo sobre la mancha hasta que quede bien cubierta y frótalo con una esponja húmeda. 3. Déjalo reposar toda la noche. 2. Quita el bicarbonato con la aspiradora. El olor desaparecerá por completo. Si no es así, vuelve a repetir esta operación y déjalo actuar toda la noche. 1. El bicarbonato de sodio es un buen aliado en estos casos.